Tírate, corre, tírate que te cojo, ven Ven, que te cojo ya, ven Ven, que no, que te cojo ya, ven Ven, salta, ven Papá, cójame Un lado así Papá Papá Tú debes confiar Y tener fe Lo que para ti es imposible Yo lo puedo hacer Tú no debes dudar Cree en mi poder Porque lo que digo lo cumplo Tan solito en fe Soy quien resupe y tu amor Tú es quien sanó a los enfermos Yo tengo el poder Yo soy quien dio vista a los ciegos Quien restaura las vidas Soy el Dios de Israel Yo soy quien resucito a muertos Quien sanó a los enfermos Yo tengo el poder Yo soy quien dio vista a los ciegos Quien restaura las vidas Soy el Dios de Israel Soy el Dios de Israel Y aunque vengan las pruebas No has de que temer Yo soy tu padre, tu fiel consejero Ahí estaré Desde hoy vas a ver Milagros suceden Levántate y resplandece Mi gloria vas a ver Mi gloria vas a ver Yo soy quien resucito a muertos Quien sanó a los enfermos Yo tengo el poder Yo soy quien dio vista a los ciegos Quien restaura las vidas Soy el Dios de Israel Yo soy quien resucito a muertos Quien sanó a los enfermos Yo tengo el poder Yo soy quien dio vista a los ciegos Quien restaura las vidas Soy el Dios de Israel Mi gloria vas a ver 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 Vas a sentir desligado Vas a ver lo peor Mi gloria vas a ver Lo vas a sentir desligado Vas a ver si tú lo crees Yo soy quien resucito a muertos Quien sanó a los enfermos Yo tengo el poder Yo soy quien dio vista a los ciegos Quien restaura las vidas Soy el Dios de Israel Yo soy quien resucito a muertos Quien sanó a los enfermos Yo tengo el poder Yo soy quien dio vista a los ciegos Quien restaura las vidas Soy el Dios de Israel Quien sanó a los enfermos Quien sanó a los enfermos Quien sanó a los enfermos